Bienvenidos a Los Expertos Opinan, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre la eliminación del outsourcing y el pago de utilidades. Para eso le doy la bienvenida al contador Carlos Mario de la Fuente. Bienvenido contador, ¿cómo estás? Muchas gracias Daniel, qué gusto saludarte y gracias por invitarme a esta mesa. Al contrario, gracias a usted por aceptar la invitación. ¿Y qué efectos tuvo la reforma a la subcontratación para los trabajadores? Esto que se ha hablado últimamente mucho. Bueno, es un tema muy importante y sin duda vigente. Pues la realidad es que esta reforma tuvo el propósito sin duda de beneficiar a los trabajadores. No quiere decir que los trabajadores estuvieran todos afectados, pero sí el empleo y la práctica ya muy cotidiana y hasta en exceso del uso de esta figura empezó a traer ya efectos que ya desde hace tiempo estaban inclusive puestos sobre la mesa. Por ejemplo, la precarización de las condiciones de trabajo, ciertos beneficios, la subcotización y el pago por menores cantidades de contribuciones, incluyendo el Seguro Social, el propio SAT, etc. Y finalmente, algo muy importante, la participación de los trabajadores en las utilidades. Justo menciona el tema de las utilidades, el PTU. ¿Es cierto que los trabajadores recibieron mayor monto de utilidades? Bueno, en este momento ya existen datos duros que provienen inclusive de la propia Secretaría del Trabajo, donde podemos constatar, porque datos provenientes del propio sector privado como tal no están todavía tan presentes. Pero tomando datos duros de la propia Secretaría del Trabajo, que son bastante fidedignos, podemos asegurar que sí. Si hiciéramos un comparativo, en los totales, el año pasado, en favor de los trabajadores se paga aproximadamente cerca de 90 mil millones de pesos y este año se sabe que ya se pagaron más del doble, o sea, creció 110% aproximadamente, lo que se tiene ya como datos fieles. Y fiscalmente hablando, ¿cómo es que impacta este resultado a las empresas? Bueno, ese es un tema bastante también, digamos, no álgido, pero sí complejo. Y te voy a explicar por qué. De origen, por muchos años, la participación de los trabajadores en las utilidades no tenía efecto en el resultado fiscal, es decir, se pagaba y se pagaba el impuesto sobre la renta. Hoy sigue siendo un tema que no está en la ley, que no permite la deducción, es decir, no tiene un efecto directo, pero se generó ya hace algún tiempo una especie de estímulo fiscal donde se permite darle efecto fiscal al pago que hagan las empresas a los trabajadores por motivo de la participación. Y esto es, hay un efecto, o habrá, habrá que irlo midiendo, y no nada más es en este momento, sino en los próximos años, porque pues esto va a ser una mecánica que se va encadenando, y decimos que en los próximos tres años todavía se sientan efectos en la parte fiscal de las empresas. También hay que considerar que como tal el ingreso en las personas, es decir, en los trabajadores que reciben la PTU, también se graba. Entonces, puede ser que esto traiga una recaudación mayor en favor del propio Fisco Federal, pero sí hay un impacto en las empresas, eso es innegable. No olvidar que es un estímulo, entonces está presente bajo un cierto mecanismo que lo hace todavía más complejo. Y para ejemplificar un poco, ¿qué sectores se vieron beneficiados y cuáles se vieron afectados? Bueno, aquí, déjame, lo pongo no tanto en afectación, vamos a ponerlo en un modo más pragmático, es decir, ¿cuáles sectores? Si hacemos un comparativo también, basándonos en datos duros que ya existen, obviamente hay diferentes sectores en el país de la actividad económica que pagaron más PTU que en años anteriores. No podemos decir si es que venían pagando menos, o simplemente por todos estos cambios ya pagaban y además pagan más, pero vamos a tomarlo comparativamente y muy plano, donde, por ejemplo, el sector farmacéutico en el país fue de los que más incrementaron el pago de participación en las utilidades, pero no nada más ahí, después viene el comercio al por mayor, la industria minera, telecomunicaciones, etc. Inclusive, si viéramos una escala en los diferentes sectores, la que menos incrementó el pago de PTU de un año a otro fue el sector autopartero. No quiere decir que no lo venían pagando, por eso lo acoto, simplemente fueron los que se incrementaron menos de un año a otro, pero sabemos que esos sectores, de alguna manera las armadoras, ya venían pagando cantidades importantes de participación de los trabajadores en las utilidades. Contador, en su experiencia, ¿qué acciones faltan implementarse para beneficiar al sector productivo específicamente? Bien, yo lo pondría en dos partes, sector productivo y trabajadores. Al sector productivo, sin duda, sería conveniente, y es también para los trabajadores, el que se revise el concepto como tal de la participación de los trabajadores en las utilidades. Hay que recordar que viene de décadas atrás, se creó hace muchos años, y en una economía no como la que hoy tenemos, hoy estamos inmersos en una economía globalizada, México no vive en una isla, ni estamos aislados del mundo, cuando estamos inmersos en el mundo, y como tal necesitamos modernizar, necesitamos ponerlo en otro plano y ser más competitivos. Hay teorías, hay opciones para poderlo adecuar, no quiere decir que desaparezca la participación, al contrario, tiene que seguir, pero con un mecanismo mucho más robusto, más moderno, más dinámico. Y hacia los trabajadores, naturalmente, darles certeza jurídica, aunque hubo un incremento, como ya lo mencionamos, muy, muy importante el pago de la PTU, no todos se vieron beneficiados. Y esa parte que queda pendiente, ese espacio, hoy está generando presión y presión de naturaleza laboral. Ahí es donde tenemos que contemplar el que vengan estos cambios. Contador Carlos Mario de la Fuente, muchísimas gracias por compartirnos esta información, y gracias a ustedes por seguirnos en nuestros canales de comunicación. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.